Mucha gente diga que es malo y mucha gente no se diga que es bueno. No, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Hablame bien? ¿Cómo escuchaste? ¿Cómo dijiste? Yo le dije a poquita personas que estaban pensando... Un poquita gente estaba pensando en el tron, tron, tron es malo, mucha gente diga que es malo. ¿Quién te dijo a ti? ¿Qué es malo? Son poquita gente. No, pero ¿dónde escuchaste tú que, 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 que un tron es malo? ¿Dónde? Es donde yo lo escribí. ¿En la escuela? No. ¿Dónde escuchaste eso? ¿Quién te dijo eso? Yo lo sabía. Ah. Gracias.